Hola amigos y amigas, bienvenidas a otro nuevo video. Estoy un poquito enferma de la gripa. Ahora quiero compartir otro video. Voy a hacer caldo de res. Ustedes me han pedido caldo de cuello, caldo de res, caldo de camarón. Ya les hice el de camarón. Voy a hacer el de caldo de chamorro de res. Son ocho libros en total. Este es chamorro de res. Y este es carne maciza. Como les he dicho, hay muchos que no les gusta carne de aquí, por eso les compré maciza. Es 10 millos. 8 libras de carne en total. Voy a cortarla, la voy a lavar y la voy a poner a hervir. Para que ya si ustedes también si lo quieren hacer, pueden hacer sus calditos por el frío, tiempo de lluvias. Ahorita se necesita comer puros calditos. Así que ahorita les grabo lo demás. Chau. Chau. Ahora la voy a poner que se hierva Mientras la carne está hirviendo Yo voy a estar preparando la verdura Hoy lo voy a hacer de chile rojo Otras veces lo hago de chile verde Pero esta vez quiero hacer algo diferente Así que ahorita la pongo a hervir Y ya le sigo grabando lo demás Se le pone a gusto Yo le voy a poner nada más el puro tanteo Así, dos manitas Aquí tengo cinco palitos de apio Cinco papas Tres elotes Un puño de jocote Seis ajos Porque los he hecho a hervir con caldo Dos chayotes Un puño de zanahorias El agua porque me ha dado el chile Y ahorita les muestro Le voy a echar media cebolla al caldo Y luego ahorita se hierva primero la carne La salaboria y los elotes así Yo nomás las partí en mitad Saco tres pedazos cada elote Pero en vez de partirlo así Se baja mucho Entonces nomás lo que le hago es así Le tanteo Bien fácil Bien fácil Life hack Ok Ya voy a hacer los ¿Cómo los hacen? Así En tres Nomás En tres Así Uno Dos Tres Pero les quito la colita de atrás Y la colita de adelante Tres Tres Que saca el hueso Pues ahorita ya estoy pelando Todo lo que es de pelar Como el chayote Y las cinco papas Ahorita los pelos En la pobreza Se sabe Querer Ahora ya las pelé Ahora nomás los voy a hacer pedazos Para que estén listas Para cuando la carne esté Ya la papa también está lista Pues toda la verdura Aquí va elote Zanahoria Ejote Chayote Y apio Aquí en esto Y ya la papa esa Al final Como a medio cocer esto Le voy a tener que echar la papa Como ya está la carne a medio cocer Ahora sí le voy a dejar que echar La cebolla Dos pedazos de cebolla Le voy a poner el ajo Seis dientitos de ajo Porque el ajo es muy bueno Luego le voy a dejar que echar dos Dos No sé cómo se le llame Cubitos O no sé De De res Caldo de res Este le voy a dejar que echar dos Porque ya le puse sal Pero no Para que le dé más sabor Le voy a dejar que echar dos De estos Cuadritos de Consomé de res Así que le dé más sabor Así está quedando bien Quedando bien cocidita Que esté lista Yo se las enseño Ok Con este chile Lo voy a moler Para enchilarlo Porque ahora lo voy a hacer De chile rojo No de chile verde Y le voy a poner Toda esta menta Para que salga bien Rigo ¿Menta cómo se llama? Cherva buena Cherva buena En español Yo la conozco Es cherva buena Y luego como les digo Esto aquí le voy a moler El chile Para que me salga bien rico Ahora Yo voy a poner un vaso de agua Para molerlo Vasos de agua Para que se muela bien ¿Dos? Sí, dos vasos de agua En total Como pueden ver Esta es la verdura Ya se la voy a poner Como me habían dicho Que la olla Siempre se llenaba Ahora le tuve que bajar La verdura Ya antes le echaba Mucha verdura Por eso la olla Se llenaba Es que no quiero comprar otra Porque esta es mi medida O cualquier caldo Esta es mi medida Así que ahora sí Le bajé la verdura Disculpen Que la llenaba yo mucho Y me dijeron Cómprate otra olla Más grande Para que no estés tirando La comida Pero Ahora sí Sirven los consejos Que nos dan Los comentarios No, no ¿Sabe por qué? Porque ahora tenemos Que limitarnos la dieta Antes no hacíamos Platos grandes Ahora tiene que ser mitad Sí Esta es la verdura Pero no le he puesto La papa Porque la papa Es más blandita Pero ya la verdura Está medio coser Ahora le voy a poner La papa Y el chile De una vez Para que se cueza Todo junto Porque es puro tanteo Le vamos tanteando Que salga todo Este Enterito Porque si echamos Todo junto La papa se va a cocer Se va a batir Pues no queremos Tampoco un puré de papa Ya en la misteo Con todo Mira Que chingada Está la cebolla Mira Ahora sí le voy a poner El El chile El chile guajillo No va a estar muy picoso Este es muy rico Pero es muy irritante Y este ya lo ha hecho O es primera vez No la primera vez Oh sí Yo lo he mirado En la internet No Mucha gente lo pone Y se mira Pues rico Pero nunca así Porque yo me acuerdo Puro verde Sí Verde Verde y de guaje ¿No? Ajá Sí, pues sí ¿O todos de No, es diferente Verde Con verduras Verde Y con guaje También es verde Oh, que pues sí Hay dos diferentes Verdes, ¿verdad? Ajá Ok O sea, va a ser Primera vez Para usted también Sí, ajá Sí que doy Con la verdura Qué hermoso Usted mira Buenísima Y ahora le voy a poner La hierbabuena Entre más hierbabuena Tenga más sabor Tiene Ahorita nomás Que hierva un poquito Y ya lo sacamos Para probarlo Qué tal nos quedó Oh, miren Mi gente Así quedó Mi Mi caldito De chile rojo Miren Papá A ti le voy a poner Su huesito Porque le gusta Su elote Con verduras Miren Qué rico salió Bien delicioso Y ahora sí No se llenó La olla Miren Quedó al mero Al mero El fregazo Porque este Antes le ponía Mucha verdura Y ahora le tuve Que bajar La verdura Le puse menos Así que Así quedó Miren Muy ricos De caldo Le vamos a poner Un poco de limón Que caiga Pero bien El estómago A ver qué A ver qué Mira Con su elotito adentro Miren Cómo salió El sabroso El calentito Cuánto le das Un día Gracias Gracias A ver Mando Cómo te pareció El caldo Muy rico Muy sabroso Le pusimos aquí Un toque De un toreadillo Un toreadillo A la peña Un chiquitito Serranito Miren Qué sabroso Le gusta bien picoso Ya está picoso Miren Miren Ahí está Muy rico Vamos A ver Mami Ya se la sabe Siempre Ya lo voy a cerrar Oiren mi gente Así quedó El caldito De chile rojo Miren Qué rico Con su verdura Su carnita Sus elotes Espero que este video Sea de su agrado Suscríbanse Comenten Compartan Espero que lo vean Hasta el final Y aquí lo dejamos Este video Ya les cumplí Con el de camarón Y el caldo De chamorro De res Ahora Nomás les voy a hacer El de pollo Porque muchos Nos están pidiendo La receta Del camarón Del de res Y el de pollo Pero ahorita Les voy a hacer Otro día Que yo tenga tiempo Les hago El de pollo Así que aquí Dejamos a este video Cuídense Bendiciones Adiós Me sigan pidiendo Porque así Nos cocina Dejamos a este video Dejamos a este video